Hola amigos de Luxury Homes, soy Sandra Castellanos. Y en esta ocasión les vamos a presentar esta hermosa villa, la Toscana, donde nos haremos sentir realmente que estamos en Italia. Acompáñenme por favor. Esta hermosa villa Toscana cuenta con acabados de lujo y lugares muy espaciosos. Cuenta con una hermosa sala y una chimenea que es funcional. También una amplia cocina, la cual está integrada a las áreas de la sala El Comedor. Tiene siete habitaciones con sus siete baños y todas están conectadas hacia la terraza y una hermosa vista donde se puede apreciar todo el Valle Central. La casa cuenta con 712 metros cuadrados de construcción y 7500 metros de lote. Además cuenta con un lago artificial, el cual está alimentado por un río. Contamos con agua todo el año y suficiente presión. Aquí hay un mecanismo el cual le favorece tener este servicio. La casa cuenta con muy finos acabados. Una amplia cocina con sobre de granito. La madera es de cedro. Cuenta también con cerámica. Unas columnas, la cual le transporta realmente como si estuviéramos en la Toscana. Aquí en Villa Toscana usted puede disfrutar de la tranquilidad, la paz, del canto de los pajaritos, de una hermosa vista y de su propio lago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!